A propósito, amados amigos televidentes, muchas gracias de la presentación de los posibles candidatos para el 2020 y las elecciones venideras. Nosotros como país siempre estamos en campaña, eso es lo que entiende y siente el dominicano. Pero creo que el PLD tiene un gran trabajo que hacer por delante y necesita bastante tiempo para poder lograr lo que busca todo partido político, que es regresar o llegar o volver al poder. Quiero iniciar el comentario con esta frase del profesor Juan Bosch para 1984 que decía que los dominicanos saben que no habrá un solo pledeísta que se haría rico de llegar el partido de la liberación dominicana al poder. Hago referencia a esta frase por el fundador y creador de este partido y la génesis o cómo se forma, cómo inicia, cuál era el fin, cuál era el norte del partido de la liberación dominicana en sus inicios y todo lo que hemos venido nosotros observando. Y conociendo de muchos de sus integrantes o de quienes pertenecen a este partido, teniendo como resultado final una catástrofe en lo que tiene que ver con resultados exitosos, una derrota contundente, independientemente de lo que usted entienda que fue que aconteció, el resultado es que lo derrotaron en todos los niveles y en todas las luchas que llevaron en términos electorales, en todas las competencias. Hay que recordar, y me gustó mucho el comentario que hacía mi compañero Francis cuando hablábamos del comportamiento de los peledeístas, de muchos de ellos, y de que el pueblo no debe olvidar. Y yo quiero recordar, porque no podemos olvidar, quiero recordar algunos de los casos más destacables de este partido, de hecho que motivaron a las manifestaciones más importantes de nuestra historia reciente, plaza de la bandera, marcha verde, entiéndalo, que usted entienda de que se haya dado por lo que usted quiera. Lo que sí podemos nosotros destacar es que hubieron miles y cientos de dominicanos que nos desplazamos a estos lugares porque entendíamos que ya estaba bueno y que había que parar con una organización que se desvió de todo el sentido común, de todo el sentido que debe de tener una organización política y un gobierno o gobernante cuando se trata de varios, en este caso, tanto de Leonel Fernández como Danilo Medina. Hablar del señor Félix Bautista, hablar de Diandino Peña, hablar de casos como los supertucanos, hablar de la privatización de muchas instituciones del Estado, hablar, señores, de casos tan recientes o más recientes como el tema de Odebrecht, hablar de tantos escándalos de corrupción que nosotros hemos visto en los últimos años en nuestro país y nosotros pensar que a la fecha, si bien es cierto que hay un proceso de investigación que se está haciendo en estos momentos para muchos de quienes pertenecen a este partido, nosotros no podemos decir ni cantar victoria en ese sentido. Hablar de un partido que si bien es cierto hay que atribuirle logros, también es cierto que duró 20 años en el poder, interrumpido solamente por el periodo desastroso de Hipólito Mejía. Se supone que logros o resultados debió de hacer o de tener, porque entonces ¿de qué se supone que debe de ser la participación en las funciones públicas, en el que hacer político? Se supone que la política es para servir. Cuando ponemos una balanza para tratar de ser justo, equilibrado y no solo destacar lo negativo del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, me parece que Amado fuera que decía, que el PLD y Balaguer hicieron el país. Y Trujillo. Y faltó Leónel que la parte de él había en cuanto a infraestructura, nadie puede negarlo. Y en esa parte fue en ese gobierno. Como partido me refiero, ahora bien, entonces, ustedes se imaginan que partiendo de todos los aspectos negativos que pondríamos en la balanza, no pudiéramos nosotros destacar algunos aspectos positivos o logro de un partido, que si bien es cierto ahora es el PLD, pero pudo ser otro, no se trata de una organización ni de un color. Si bien es cierto, pudo ser otro. ¿Qué esperaríamos nosotros o qué tendríamos en este momento como país, como nación? Se supone que algo debieron de hacer. Y no justifico ni destaco ni resalto, porque esa es la labor que deben de realizar los políticos cuando están en el ejercicio de sus funciones. Lo que pasa, Carolina, es que en gran parte la gente en este país analiza a través del odio que le tiene a una organización o a un político. Entonces, si tú te sientas sin pasión, quitándote esa, no me refiero a ti, sino a todo el mundo, tú tienes que ver en la cosa buena. Nada en la vida es malo totalmente. Nada en la vida es bueno totalmente. Entonces, lo que hay que poner en una balanza. A eso me refiero. Cuando ponemos en una balanza y buscamos o hablamos de logros y hablamos de desaciertos, tú mides. Pero cuando se habla de esos logros, amados amigos televidentes, tú entiendes que ese es el trabajo que se debe de hacer. O sea, si a ti te pagan por algo, si a ti te eligen para algo, para eso es que tú estás ahí y se supone que debe de hacer lo correcto. Claro está que siempre hay fallas, que hay errores que cometemos como seres humanos, como organización, como institución. Ahora bien, usted debe de saber que tiene que hacer las cosas correctas. Y cuando nos olvidamos del norte, cuando nos desenfocamos y empezamos a pensar en un beneficio único y personal, entonces nos desviamos. Que es lo que entendemos que le pasó al partido de la liberación dominicana. El comportamiento, tanto de su principal líder, por decirlo de alguna forma, luego de la ida del señor Leónel Fernández, que tiene culpa también de todo lo acontecido en el PLD en sus últimos años. Pero cuando nosotros empezamos a recordar y hablar del comportamiento del señor Danilo Medina en sus últimos años de gobierno, la permisibilidad, los escándalos descarados de corrupción. Y tú escuchar, y verá, tenemos la imagen ahí, muchachos, que ya están pensando en sus candidatos, que como organización tienen todo el derecho y creo que está correcto porque necesitan mucho trabajo que hacer. Tú dices, ¿es posible que pueda llegar al PLD solamente con una figura política más allá de no pensar en una transformación real? Pienso que no, definitivamente. Al parecer ellos lo entendieron al principio. No hemos visto que han vuelto a hablar del tema. Cuando hablaban de reingeniería, cuando hablaban de cambios, cuando hablaban de una nueva estructura de rostros e imágenes diferentes, pero tú veías a Temisto Clés Monta hablándote de esto. Tú veías a Danilo Medina hablándote de esto. De que vamos a cambiar y de que somos un partido que entiende que necesita reformarse. Pero son los mismos que han estado dirigiendo desde sus inicios lo que te decían en el discurso y tú decías, pero bueno, ¿cómo es el cambio? O sea, ¿cuál es la transformación interna que piensan hacer como organización? ¿Qué les ofrece el Partido de la Liberación Dominicana a los dominicanos? ¿O qué podrían ofrecerle si no se da esto de manera interna? Si no se da un saneamiento de una institución donde sus principales líderes son pocos los que se pueden sacar, que estén limpios en el sentido de imágenes refrescantes, sin tanta tasa de rechazo. Son muy pocos. Ahí lo tenemos. De esos cinco que hay ahí tal vez se pueden sacar dos. En el caso de Margarita, Abel. Pero es que no le han permitido a nadie más poder llegar con un comité político que está creo que desde su formación encabezado desde Temo, Danilo, Lizardo, entre otros. Yo le pregunto a los amigos televidentes, ¿tenemos nosotros alguna esperanza de un partido que busca llegar al poder, lógicamente, como debe de ser? Sin hablar de transformación, sin hablar de sanción, sin hablar de que ahí hay mucha gente que ellos saben que han actuado mal. Empezando por su principal líder en estos momentos, el señor Danilo Medina. Que en unas y otras ocasiones, en sus momentos airados, molesto, muy bravito el expresidente, veamos algunas referencias que hacía. Y una de las que no olvido y que me gusta destacar siempre. Pero lo hice mejor que... Sí. Él solamente habló como en unas tres o cuatro ocasiones en los últimos años, era para referirse al tema de Leonel Fernández, las internas... Y toda su rabia, quedando así demostrado que aparentemente no ha actuado como el gran estratega que se le tilda a ser. Porque cuando tú hablas de estrategia, se supone que tienes resultados positivos. En el caso del señor Danilo Medina, para nada. Entonces, cuando nosotros vemos comentarios como cuando lo hacía en sus momentos de desesperación, el señor Danilo Medina, en torno a su gente cercana del más alto nivel, y recordar que señalaba a las bases y al comité central, si se quiere, de que eran los responsables de la derrota, porque sin dinero no se movían. Cosas como esta te dan a entender que perdió el control. Que sin dinero no había movilidad de su gente. Porque se quedaron ciegos. Perdieron la visión total de lo que es trabajar por un país. Cada quien para tomar lo suyo. Hay que recordar otra de las frases de esos funcionarios, de todos los niveles. Que el mismo expresidente Medina decía. Preocúpense por ganar, porque ustedes saben que el valor que a ustedes se les da en el gobierno, que el valor que a ustedes se les da como recurso humano, como empleado, como funcionario, ustedes no lo tienen en el sector privado. Cuando salgan a las calles van a pasar trabajo. O sea, cuando a ti te dicen eso, porque tú dices, la gente que nosotros tenemos no está preparada. Usted gana 500 mil pesos porque usted está aquí. Cosas como esta y cerrando con broche de oro el descalabro que se le vio a esta institución, a esta organización. Con el accionar de su líder. Desde esas primarias, de esas elecciones internas, luego las primeras a nivel municipal, luego las que se dieron tanto a nivel senatorial como presidencial. Te llevan a ti a preguntar. Yo solamente estoy citando algunos de los casos más sonados del partido y del comportamiento del líder y demás. Si ciertamente podrían llegar solamente con una figura. Podrá ser Abel Martínez, podrá ser Abel el de Júpiter. O Margarita, la de cualquier otra parte del mundo. Pero con una imagen solamente van a poder llegar. Sin hacer ningún caso. Falta demasiado tiempo. No te arriesgues todavía. No, no me estoy arriesgando. Estoy partiendo de los hechos que han pasado. Falta mucho tiempo. La vida, mira, la política se nutre de realidades. Eso es una realidad. No, sí. Todo lo que vino a pasar es una realidad. También hay una realidad que puede pasar. Balaguera en el 78, es mi ejemplo. Bajó la jescalinata del Palacio Nacional. Después de uno de los periodos más sangrientos, negros de la República Dominicana. Y el PRD en el poder los reivindicó. Amado, el pueblo de Balaguera es el mismo de hoy. Los ciudadanos de la época de Balaguera son los que hoy. Es el mismo dominicano y la misma pasta humana. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver.